Hoy voy a preparar unas ricas berenjenas rellenas en mi microondas sin plato de Zecotec que te enseñé en este vídeo que te dejo enlazado por aquí arriba. Pero antes déjame darte la bienvenida. Aquí vas a encontrar muchas recetas ricas, variadas y muy sencillas de preparar. Están ordenadas por categorías en las listas de reproducción. Los ingredientes al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información. Coge dos berenjenas de tamaño similar y córtalas por la mitad a lo largo. Con un cuchillo afilado hazles unos cortes en forma de rombos profundos pero sin llegar al final. Échales abundante sal y deja que reposen 5 minutos para que pierdan el amargor. Pasado el tiempo, lávalas con agua y seca muy bien con papel de cocina. Colócalas en una fuente apta para microondas, tapa con papel film y asalas durante 7 minutos. No se habrán cocinado del todo pero después terminarán de hacerlo. Con la ayuda de una cucharilla quítales la carne y resérvala aparte. Añade el atún desmigado. Ya sé que lo digo muchas veces pero yo utilizo bonito del norte en aceite de oliva. Para mí la diferencia es muy importante. Añade una salsa de tomate casera espesa y remueve bien. Échale las especias, tomillo y orégano en este caso. Rellena las mitades de berenjenas. Espolvorea con un queso rallado que te guste. Y llévalas de nuevo al microondas 2 o 3 minutos, dependiendo de la potencia, para que se funda el queso y se terminen de cocinar las berenjenas. Mientras, si no te has suscrito todavía al canal, hazlo ahora y activa la campanita. Así no te perderás ningún vídeo. Y ya estarían listas. Fíjate qué sencillo ha sido prepararlas y te aseguro que están muy ricas. Te recomiendo que pruebes esta receta. Si te ha gustado, déjame un like. Y si tienes algún comentario que hacerme, yo siempre contesto. Si crees que a alguien le puede interesar esta receta, compártela en tus redes sociales. Me ayudas muchísimo. Y vuelvo pronto con otra receta rica y fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!